El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se mostró este lunes partidario de adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela, la única institución estatal que controla la oposición. Vamos a elecciones de la Asamblea Nacional para ver quién tiene los votos. Asumimos el reto, vamos para buscar una solución pacífica, democrática y electoral, dijo Maduro en un acto con sus seguidores en Caracas para conmemorar un año de su triunfo en las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional reconoció los resultados de aquella votación, porque, denuncian, no fueron limpias ni transparentes. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró en enero presidente encargado del país invocando la constitución y la ilegitimidad que atribuye a la permanencia de Maduro en el poder. Junto a lo que llama cese de la usurpación, salida de Maduro, Guaidó exige la celebración de unas elecciones libres en Venezuela y cuenta con el apoyo de Estados Unidos y la mayoría de países de la Unión Europea y América Latina. Pero Maduro, que conserva el apoyo de Rusia, China, Cuba y Bolivia, entre otros, se ha negado reiteradamente a repetir las presidenciales. No es la primera vez que el líder chavista plantea la posibilidad de adelantar las elecciones al Parlamento, que se vio despojado de la mayoría de sus poderes cuando en 2017 se creó la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano plenipotenciario que tenía el objetivo declarado de elaborar una nueva constitución, algo que hasta ahora no ha cumplido. La Asamblea Nacional está dominada por una mayoría opositora desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015, en las que las fuerzas opositoras agrupadas en la mesa de la Unidad Democrática obtuvieron una contundente victoria. Su mandato debería expirar en enero de 2021, tras unas elecciones que tendrían que celebrarse en 2020. No es la primera vez que Maduro habla de adelantar las elecciones al Legislativo. Ya en febrero se expresó en ese sentido. Y en esta ocasión, sus palabras llegan a los pocos días de que se conocieran distintas iniciativas diplomáticas para desbloquear el conflicto político que viven los venezolanos en medio de una grave crisis económica. El pasado 16 de mayo trascendió que emisarios del gobierno y la oposición acudieron a Oslo para participar en unos contactos preliminares auspiciados por la diplomacia de Noruega, país con una larga tradición como mediador internacional. Poco después, también llegaron a Caracas los viceministros de exteriores de los estados integrantes de Grupo Internacional de Contacto, promovido por la Unión Europea en busca de una solución democrática, pacífica y entre venezolanos. Maduro anuncia elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control opositor. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional, ahora bajo control de la oposición. Por el momento la oposición no ha descartado participar en esta votación como ha hecho en anteriores ocasiones. Vamos a hacer elecciones, vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional, ha afirmado Maduro durante un acto en el Palacio de Miraflores de Caracas convocado para conmemorar el primer aniversario de su victoria. Maduro remarcó que el legislativo, de contundente mayoría opositora, es la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años cuando el Consejo Nacional Electoral, CNE, ha organizado varios comicios cuestionados, siempre con resultado favorable para la llamada Revolución Bolivariana. Vamos a hacer elecciones. Vamos para una solución pacífica, electoral, democrática, constitucional, yo quiero elecciones, elecciones ya, prosiguió el mandatario que vaticinó un triunfo del chavismo, de producirse esas votaciones. La actual Asamblea Nacional, que quedó en manos de la oposición luego del retiro del oficialismo en el 2017, fue elegida en el 2015 y su periodo de cinco años culmina en diciembre del 2020. No es la primera vez que Nicolás Maduro propone renovar la Asamblea Nacional. Minutos antes de la declaración presidencial, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC, aprobó por unanimidad extender su periodo de funcionamiento por año y medio más hasta 31 de diciembre del 2020. El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del gobierno venezolano, dijo que extendían sus labores para seguir cumpliendo las tareas encomendadas por Maduro. La ANC, integrada por unos 545 oficialistas, funciona desde agosto del 2017 y se suponía que trabajaría hasta agosto de este año, periodo que será tras la aprobación de los constituyentes hasta diciembre del 2020. La propuesta de adelantar las elecciones ahora debe ser aprobada por la ANC, en un visto bueno que se da por descontado debido a que está dominada por el partidarios del gobierno. No se conoció de inmediato una reacción de la oposición que encabeza el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que invocó en enero artículos de la Constitución para declararse presidente encargado, y que es reconocido por decenas de países. La ANC tenía como objetivo redactar una nueva constitución, pero desde que se conformó se ha encargado de aprobar normas y decretos. La instancia este mes retiró la inmunidad parlamentaria a unos 12 diputados opositores luego de ser acusados por el Tribunal Supremo de Justicia de Conspiración al apoyar una movilización encabezada por Guaidó y un pequeño grupo de militares activos fines de abril. Maduro también calificó como muy positiva la primera jornada de contactos con la oposición para iniciar un diálogo pero advirtió que no es un inocentón y por ello se está preparando para defender la patria, donde sea, cuando sea y como sea. Hemos sostenido una primera jornada con la mediación del gobierno de Noruega, muy positiva, tengo que decir, soy un hombre que cree en la palabra como vehículo para superar las diferencias, aseveró Maduro. En un acto en el Palacio de Miraflores, Maduro llamó a la oposición a medirse electoralmente. Vamos a hacer elecciones, vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional, agregó. La actual Asamblea Nacional, que quedó en manos de la oposición luego del retiro del oficialismo en 2017, fue elegida en 2015 y su periodo de cinco años culmina en diciembre del año próximo. Minutos antes de la declaración presidencial, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC, aprobó por unanimidad extender su periodo de funcionamiento por año y medio más hasta 31 de diciembre del 2020. El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del gobierno venezolano, dijo que extendían sus labores para seguir cumpliendo las tareas encomendadas por Maduro. La ANC, integrada por unos 545 oficialistas, funciona desde agosto del 2017 y se suponía que trabajaría hasta agosto de este año, periodo que será tras la aprobación de los constituyentes hasta diciembre de 2020. La propuesta de adelantar las elecciones ahora debe ser aprobada por la ANC, en un visto bueno que se da por descontado debido a que está dominada por el partidarios del gobierno. No se conoció de inmediato una reacción de la oposición que encabeza el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que invocó en enero artículos de la Constitución para declararse presidente encargado, y que es reconocido por decenas de países. La ANC tenía como objetivo redactar una nueva constitución, pero desde que se conformó se ha encargado de aprobar normas y decretos. La instancia este mes retiró la inmunidad parlamentaria a unos 12 diputados opositores luego de ser acusados por el Tribunal Supremo de Justicia de conspiración al apoyar una movilización encabezada por Guaidó y un pequeño grupo de militares activos fines de abril.